La Iglesia no es un grupo político ni tampoco un grupo filantrópico. La Iglesia es el pueblo de Dios que vive para evangelizar y al evangelizar edificar el reino de Dios y hacer realidad también la caridad de Cristo que nos surge a todos. La Iglesia es eminentemente misionera porque tiene que salir al encuentro de los demás. Una Iglesia sin salida, con una opción por los más necesitados, los pecadores, los pobres, aquellos que sufren, pero sobre todo para llevarlos a cada uno a la plenitud. Predica la conversión desde su experiencia de conversión. Predica el cambio desde su experiencia de renovación. La Iglesia vive porque anuncia el Evangelio y vive para eso, para anunciar el Evangelio de santidad que nos ha dejado Jesucristo el Señor. Ama, conoce y siente el sentido de pertenencia a tu Iglesia. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.